¿Qué onda cinéfilos? Llego al día del sorteo, sí, sí, el día tan esperado. Como muchos sabrán, hace como un mes que estoy diciendo en los videos que voy a sortear la cuarta de Netflix, pero bueno, quería que todo salga bien y quiero que todo salga bien, así que estuve como viendo cómo se puede hacer el sorteo, etc, etc. Así que lo voy a hacer cortito y al pie para que el video tampoco salga muy largo porque no quiero. Así que para ganarte la cuenta de Netflix, lo que tenés que hacer es dejar un comentario en Instagram con tu película o con tu serie favorita, y también etiquetar a dos amigos que les pueda interesar la propuesta de ganarse la cuenta. Después, obviamente, seguir la cuenta de Instagram de Gona in the Hall y compartir la historia y etiquetarme o compartir directamente la publicación. Y vale aclarar que como es el primer sorteo y quiero ver bien cómo es toda la movida, sí, la cuenta de Netflix será por un mes y van a tener 30 días para disfrutar al máximo. Es así de sencillo, el sorteo se va a realizar desde... estoy viendo algunas páginas que te eligen en los comentarios random aleatoriamente, así que se supone que cuantas más veces comentes, más chances tenés porque como que mete todos los comentarios en una bolsa y saca uno aleatoriamente, eso es lo que estuve leyendo en las páginas. Así que nada, mucha suerte para todos y nos vemos el martes que viene. Voy a estar comentando las actualizaciones desde las historias de Instagram y el sorteo obviamente también lo voy a hacer a través de ahí. Ahora sí, muchas gracias por ver y mucha suerte, nos vemos.